Yeah, yeah, wow, 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 wow Se pasan debajo el agua como los buzos De puta nunca me enamoro Solo me la chingo y la uso Nos metemos pa' tu barrio, no dicen los intrusos Se calla el último cabrón Si quieren guerra, pues declánenla Que yo se la doy, cabrón Yo se la doy, cabrón Si quieren guerra, pues declánenla Que yo se la doy, cabrón Yo se la doy, cabrón Si quieren guerra, pues declánenla Que yo se la doy, cabrón Yo se la doy, cabrón Si quieren guerra, pues declánenla Que yo se la doy, cabrón Yo se la doy, cabrón Yeah, le rompí la consola y le estoy dando duro Como el caje con el micrófono a pola Como dice esto, nadie deja prueba de bala Y no echarle copa a tu chola Las zetas que yo cacho son caras más G Tú cachando pangolas Yeah Declara la voz que te voy a matar por culo La pistola, hijueputa Ustedes son Judas Estos cabrones pa' tumbar, mami, necesitan ayuda Quieren problemas Ya tú sabes dónde vivo Que hayle pa' que salga de duda Yo sé que no Si tú me ves de frente Te me hagas encima y hasta sudan Miren, feliz Bájale dos que yo soy el traspero más duro de Cuba Dejen lasaña y tómense un apanador Que yo sé que les causo mi daña Me pego orgánico Y ustedes andan gastando Miles en campaña Le, le, le mando un tiro certero Pa' la guerra nunca pongo pero Y ustedes sueñan con que me mastique que yo Pero boñan que la ven dinero Si quieren guerra pues declárenla Que yo se la doy cabrón Yo se la doy cabrón Si quieren guerra pues declárenla Que yo se la doy cabrón Yo se la doy cabrón Si quieren guerra pues declárenla Que yo se la doy cabrón Yo se la doy cabrón Si quieren guerra, pues declárenla, que yo se las doy cabrones, yo se las doy cabrones, yeah. El vivo como daddy, me ven en la disco y se bandea o ve como Larry. Sigo en la mía, nunca me caí, estoy más parado que el caballo de la Ferrari. Háblame negocio y si no estoy que envuelto, resuelve, no quiero coro como party. Ronca a mi hijo de puta que ando con mi loco y vamos de camino pa' romperte el cari. Ellos van a cantar la Guantanamera, cuando vean el palo negro es pantera. Un cuarto millón dentro de mi cartera, pa' ponerle preso a tu pandilla entera. Dime si la cacha, me dicen Billy, van aplacando cucaracha. A mi tuerca me tira ese cracha. Y si quieren pichur y son veinte mil, me lo pasas por el cacha. Si quieren guerra, pues declárenla, que yo se las doy cabrón, yo se las doy cabrón. Si quieren guerra, pues declárenla, que yo se las doy cabrón, yo se las doy cabrón. Si quieren guerra, pues declárenla, que yo se las doy cabrón, yo se las doy cabrón. Si quieren guerra, pues declárenla, que yo se las doy cabrón, yo se las doy cabrón. Ok, colegas de género, el que quiera guerra, que indique, que estamos puestos pa'l problema 24-7. Atentamente le estoy minato. Es chulo, pa'. Indica Raidel, los demás tú te lo sabes, hijo de puta, oíste. Te lo sabes, te lo sabes. Dímelo Mauro, la puta bestia. Ajá, que 47 en records. Touch Money Records, bitches. De lo sabes, no, no. Subtitulado por Jnkoil. Xxi visita por Jnkoil. Xxi visita por Jnkoil. Gracias.